Vive Latino, un festival que se creó con el fin de juntar a toda esa raza que le gusta el rock, aunque hace algunos años empezó a haber desde escas, sonideros, combiatón y recientemente bandas de corridazos, cosa que no le gusta mucho al seguidor de antaño, que solo espera el anuncio del cartel para quejarse y decir ¿Dónde carajos está botellita de jerez? Como todo evento que quiere Varo se adaptan a lo que suena actualmente, pero también sin dejar a lado las personas que quieren ver a Zoe por décima vez en el mismo festival, más a su vocalista drogazdieres que siempre da buenos shows. Yo soy de la voz, soy de la chingada, la pinche festival del cuarto. ¿Cómo quieren poner a tanta gente a tocar con tan poco tiempo de preparación? Es lo que se llama, vamos a hacer dinero rápido. En fin, si quieres saber un poco de Vive Latino, quédate a ver este video. La creación de este evento fue gracias al auge que tuvo el rock en español durante la segunda mitad de la década de los noventas en varias entidades de México y la masiva capacidad de convocatoria de conciertos realizados durante esa década en instituciones de educación pública como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Favoreció la atención y el interés de una parte de la industria del entretenimiento. Ya saben, sujetos haciendo dinero de la clase popular. Y luego se creen comediantes en Twitter. Ah, no, eso no tenía nada que ver. Pero chinga, tu madre salió en aspliego. Pero volviendo al tema. Gracias a esto es que Jordi Puig y su equipo, con la idea de hacer un festival como a los que asistió estando en Europa, crearía el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. O simplemente vive latino. Un festival de diversos géneros musicales que se realiza anualmente desde 1998 en el Foro Sol de la Ciudad de México, a excepción de los años 1999 y 2002 por motivos desconocidos y recientemente en 2021 por la pandemia de Coq Big 19. Es organizado por Osisa y uno que otro patrocinador, como la marca de refresco que trae más enfermedades que un vagabundo. Pero también patrocinadores chidos como Reactor 105.7. Es así que es una estación de redes de las GOT. A lo largo de su historia se han presentado varios íconos musicales. El festival originalmente era de rock, aunque en ediciones recientes se han abierto las puertas a otros géneros, los cuales van desde electrónica hasta el regional mexicano. A lo largo de sus ediciones se han presentado tantas agrupaciones muy famosas y bandas emergentes, aunque la oferta del festival se centra en la presentación de músicos iberoamericanos, se han ido incorporando grupos y solistas invitados provenientes de regiones internacionales, lo que lo convierte en uno de los festivales más importantes de México. La primera edición del festival se celebró los días 28 y 29 de noviembre de 1998, presentando un cartel de más de 40 bandas, específicamente bandas mexicanas, españolas y de Argentina, entre las que destacan Café Tacuba, Ángeles del Infierno, El Tri, El y Guerra, La Ley, La Maldita Vecindad, entre otros. Esta edición tuvo un costo de 180 pesitos. La segunda edición del Vive Latino sería recordada por un atercado por parte del público hacia la banda Dover, quienes recibieron abucheos y diversos objetos lanzados por parte del público, quienes después de esta presentación no volverían a pisar tierras aztecas. En esa edición The Wailer se presentó ambos días, interpretando los éxitos de Bob Marley. En la tercera edición se instaló un tercer escenario que contaría con participaciones de exponentes de la música electrónica nacional. Para su edición de 2003, el festival se movía al mes de mayo, siendo de un solo día al igual que en su edición de 2001. A pesar de la alta demanda de asistencia, hubo problemas logísticos a razón de falta de agua y comida para cubrir las necesidades de los asistentes al festival. Aquí harían su debut bandas como Panda, Enanitos Verdes y Cártel de Santa, ya que se instalaría un cuarto escenario que estaría destinado a agrupaciones de hip hop y rap nacional. Porque recuerden, el hip hop es en inglés y el rap en español. Más o menos, todo eso fue en el tiempo que el babo acerró las chidas, no las mamadas de ahorita. Ese mismo año también a tarde la forcade sería bajada por la lluvia de objetos hacia el escenario y los abuchos del público. En la sexta edición, las sorpresas fueron las apariciones de Café Tacuba, quienes no aparecían en el cartel final, y Gustavo Cerati, quien subió al escenario durante las presentaciones de Los Pericos y Zucker XP. En el 2007 fue la octava edición, que se llevó a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 5 y 6 de mayo de 2007. También fue la primera vez que el festival se realizó en Santiago de Chile, el 15 de abril de 2007, en el Club Hípico, teniendo en su mayoría bandas chilenas, pero con la presentación esterral de los británicos Ken. La décima edición se caracterizó por incluir un escenario nuevo, que llevaba por nombre Carpe Intolerante, el cual presentaba actos como fusiones de jazz, progresivo, funk, etc. Inicialmente el festival se realizaría en el mes de mayo, pero debido a la epidemia de gripe, se movía al mes de junio. En el festival se vivió la presentación por primera vez de Andrés Calamaro y del legendario Mark Ramon. La undécima edición fue la primera que se anunciaría como festival de 3 días, entre los que destacan la presencia de Debtowns, Calle 13 y Mago de Oz. Esta vez Calle 13 ya sería mejor recibido, no como en 2003 que lo mandaron a la Burger. La edición de 2011 nuevamente reuniría a los asistentes durante 3 días, y tuvo mayor repercusión debido a la presentación de Caifanes, después de un retiro que parecía indefinido. Así como también la presencia de Sepultura y de los exponentes japoneses Tokio Ska Paradise Orchestra, que el Sepultura actual es una cagada, nada como cuando hicieron la tremenda joya llamada Benet de Remains. Para los 15 años del festival, se prepararon las presentaciones estelares de Placebo, Nine Inch Nails y Twenty One Pilots, quienes compartieron el escenario con los Tigres del Norte, que hicieron su presentación debut en un Vive Latino, y quienes también tienen la presentación más larga en la historia. Me imagino que este fue el momento en el que llega tu tío y te dice que quites tus mamadas de música. Para la edición del Vive Latino 2016, se incluyó una carpa donde se presentaron comediantes con sus shows, entre ellos Carlos Vallarta, Alex Fernández, Ricardo Farrell, etc. Todos esos sujetos que algún día serán funados por niñas inocentes de tan solo 19 años. Para su edición 2018, hizo eco el anuncio de bandas como Gorillaz, Noel Gallagher's High Flying Birds, y Morrissey, quien se presentaría por fin en el festival, aunque hizo una petición especial para hacerlo. Y es que el cantante pidió que no se vendiera nada de carne en el festival. Y luego dicen que ser vegano no te deja medio loquillo. Pero bueno, no entraremos en estos temas, porque todos sabemos que los que le tienen que bajar a su consumo son los primermundistas, que son los que más están cargando este planeta. Y hay que cuidarlo, porque solo aquí existe Natanael Kano. La vigésima edición del festival, tuvo como invitados de honor a Korn, Oscar Chávez, Caifanes y Snow Patrol. Esta fue la primera edición de Vive Latino, que presentó una carpa de lucha libre, patrocinada por la AAA. Famosos estos días por darle su merecido al comandante supremo de la papiada, Adrián Marcelo, también conocido como Adame Marcelo. La edición más polémica fue la del 2020, que se llevó a cabo a pesar de la pandemia de COVID-19. Pero cómo iban a estar los gansos rosas a nadie le importó. La edición del 2021 no se llevó a cabo, debido a que todos estábamos encerrados por pandemia. Según, porque la gente humilde no tuvo ningún día de descanso laboral, y pues aquí seguimos firmes. El festival regresó en el año 2022, una vez pasada la pandemia los días 19 y 20 de marzo, dentro de los cuales se presentaban por primera vez actos como Limp Bizkit, Band MS, la que ha logrado colaboraciones que todos los raperos mexas sueñan, los auténticos decadentes, y una de las bandas icónicas de los noventas, Pixies. Al día que se sube este video, se está llevando a cabo la edición de 2023, donde se estarán presentando bandas como los Red Hot Chili Papers, el regreso de bandas como Austin TV, los Dynamite, y varias más. Sin duda el Vive Latina es el festival más importante de México, aunque el metalero Trudiga que es el México Metal Fest, el Fresa el Corona Capital, y la gente con estudios el Flow Fest. Sabemos que el Vive Latina es el pilar de los festivales en México, aunque casi siempre está en las mismas bandas. Si te gustó este video, no olvides dar like y compartir. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Y como esta vez no hay nada con qué despedirnos, nos despediremos diciendo ¡Hoy te vas!